Hola, buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? ¿Crees que las denuncias y amenazas de Trump pueden alterar el resultado, como parece estar buscando, o que las instituciones norteamericanas van a aguantar y van a demostrar su compromiso con la democracia? Bueno, lo que vimos ayer al abogado este personal de Trump, Giuliani, acercándose ahí como Smigel, desde el señor de los anillos, haciendo unas alegaciones sin fundamento, ¿no? Diciendo que no les dejaban entrar a observar cuando en los colegios hay cámaras y cuando hay observadores, pero claro, acreditados, lo que pasa es que ellos quieren entrar como en la bella y la bestia, ¿no? Con antorchas y con tenedores de palo, pues no. Y luego ha amenazado con que va a ir al Tribunal Supremo, pero bueno, su caso ni tiene pruebas, no ha aportado ninguna, ni tiene tampoco datos concretos, ¿no? El mensaje es muy confuso, el mensaje de la Casa Blanca estos cuatro años ha sido confuso, sigue siendo, de hecho, los partidarios de Trump en Filadelfia están diciendo, stop counting, deja de contar, y sin embargo en Arizona, en Maricopa, están diciendo, keep counting, que siga contando, o sea, que según me viene bien, si ya tengo suficiente no cuente usted más, pero si me faltan unos poquitos cuente a ver si me toca, ¿no? O sea, en cualquier caso, yo creo que las instituciones de este país son muy sólidas, se ha hablado de la Corte Suprema, la Corte Suprema es cierto que Trump ha metido una última hora y son seis conservadores contra tres, pero también es cierto que los jueces, una vez que ya tienen libertad y no les quita a nadie el puesto porque es vitalicio, a veces eligen el país sobre el partido, se ha visto, por ejemplo, el que puso Bush, Roberts, que cuando hubo que votar por Bamaker decidió que los americanos deberían tener un sistema de salud y se cambió al lado liberal y se ha visto ahora mismo con Kavanaugh, uno que acaba de poner Trump, que le ha negado que en Filadelfia no se puedan extender los plazos de las elecciones. Y yo creo que esta última que ha metido Barrett, que todo el mundo la está mirando con lupa, no se va a arriesgar a que la primera cosa que le toca precisamente se vea demasiado el plumero, ¿no? O sea que yo creo que las instituciones son respetables. La pregunta no es si aguantan las instituciones, la pregunta para mí es si aguanta el pueblo norteamericano la crispación, ¿no? ¿Cómo le dices al 50% de este país que Trump no es Hitler? ¿Cómo le dices al 50% de este país que Biden no es Nicolás Maduro? ¿Cómo encuentras un lugar común entre una gente que piensa que la prioridad absoluta es luchar contra una pandemia, ayer 100.000 contagiados, y los que piensan que la prioridad absoluta es obviar esa pandemia, ponerse a trabajar y salir adelante? Muy complicado el tema social. Bueno, también estamos viendo cómo el trumpismo se ha tirado a la calle denunciando un supuesto fraude, como decías tú, a veces con mensajes contradictorios. ¿Pero qué está pasando con los seguidores del actual presidente? Mira, yo creo que vimos en la copericencia de Trump, en la madrugada del miércoles, ¿no? La podríamos resumir su mensaje en dos palabras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues qué es lo que dijo, qué ha pasado. Íbamos ganando el partido y de repente estamos perdiendo. Claro, es como si juegas contra el pozo blanco, pues en el último minuto te puede cascar dos goles tan que Moise. Es que la cosa está clara, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia hay aquí? Porque realmente no hay ninguna base ni jurídica ni de sentido común. Yo creo que la estrategia es convertir a Trump en una víctima, porque lo último que va a admitir Trump es ser un perdedor. Lo peor es ser un loser. De hecho, el vocero oficial de la Casa Blanca, que es el canal de noticias Fox News, esta mañana ha dicho que para ellos Trump no es un loser, no es un perdedor. Porque un perdedor sería uno que no le vota a nadie. Pero es que a Trump le han votado, está a punto de igualar él también a Obama. Ya han votado 68 millones y medio y Obama en 2008 su récord era 69,5 y quedan todavía muchos votos. Entonces, puede que Trump sea un ganador, que gane a Obama. Y ganar a Obama no hay cosa que le pueda poner más a Donald Trump. Imagínate poder ir por la calle diciendo que le ha ganado a Obama, ¿no? Entonces, es un tema de hacer esta pérdida agridulce. Y lo que está haciendo Fox, que es muy gracioso, es no, no, no ha perdido, ha ganado. Lo que pasa es que hay otro que ha sacado más, ¿no? Que es como si a mí en las Olimpiadas escolares, ¿no? Cuando estaba entre 100 metros lisos y quedé el último, me dan la medalla, ¿no? No, no, ha quedado el último, pero es que iba rapidísimo. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Yo creo que se está preparando el retorno, Berlusconi 2. Yo creo que Trump se está preparando a hacerse la víctima, no reconoce la pérdida. Le han robado las elecciones, se va a amar a lo largo, se retira allí. Creo que no va a hacer política porque no le gusta hacerla. Se habla de que va a crear una televisión, televisión Trump. Pues verá el jacuzzi, a la mamachicho, a lo que le gusta del tal. Pero el partido republicano está rendido a sus pies. No tiene ningún candidato que tenga 88 millones de seguidores en Twitter. No tiene ningún candidato que pueda igualar a Obama en esa barbaridad de votos electorales. Y entonces, el representante de la oposición oficialmente lo vamos a ver en Florida. Bueno, seguimos muy pendientes de ese recuento, pero todo indica, como decíamos, Guillermo, que Joe Biden se va a convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que el apoyo de Trump sigue siendo enorme. ¿En qué ha fallado Biden o los demócratas que no han conseguido atraer a los simpatizantes de Trump? Bueno, Biden lo que le pasa es que es un personaje gris marengo, ¿no? O sea, Biden llega a la presidencia de este país, pues como llegó en España a calvosotelo, pues para que no se pelearan los otros, pues venga, ponte tú y tal, que no molestas, ¿no? Entonces, no es un mal personaje, pero es un político, mediador. Vamos a ver, Biden ha estado 25 años de senador. Es un señor que nació en una clase media, ahí en Splanton, que lo vimos otro día en Pensilvania. Luego se fue a Delaware, ha estado desde el 73 de senador, pues y como senador ha hecho, sí, no, y lo contrario. Es decir, no apoyó a Bush padre, o no, se negó a la guerra de Irak con Bush padre, pero a Bush hijo le dijo que sí, pero luego le dijo que no al aumento de tropas. Metió la pata en el 95, que ha pedido perdón en estas elecciones, porque apoyó la ley criminal que ha hecho que muchos negros afroamericanos estén en la cárcel sin ninguna necesidad. Y luego, lo que sí tiene de bueno es que, como es así tan moderado, tan moderado, pues los republicanos le invitan a cenar y no molesta. Y entonces, por ejemplo, a Obama le negoció todos los presupuestos, ¿no? A Obama no le podían ni ver, pero a Biden le recibían en casa. Entonces, es un tipo que, bueno, que está bien, que es simpático y tal, pero que si te llama para ir al cine un día de lluvia, pues igual se te viene costa arriba, que a quien no apetece, vamos.